La presidenta Cristina Fernández pidió la instauración de un orden financiero global que permita el desarrollo. Lo dijo al hablar ante el plenario de presidentes de la cumbre BRICS UNASUR que se desarrolla en Brasil. La mandataria hizo un llamado a los jóvenes y les pidió que no permitan que les hipotequen la esperanza. El juez Griesa convocó a una nueva audiencia para el 22 de julio a pedido de intermediarios financieros y fondos buitre. ONU CIDA informó que Argentina es el país de América Latina con mayor cobertura antirretroviral entre mayores de 15 años. El satélite ARSAT-1 será lanzado al espacio entre septiembre y octubre. Israel redobló su ofensiva contra la franja de Gaza, lo que elevó el número de víctimas fatales al menos a 220 después de nueve días de bombardeos. El plantel de la selección le envió una camiseta autografiada al Papa Francisco. Argentino Juniors intenta seducir a Riquelme con un contrato por partido en el próximo torneo del Nacional B. Renunció el técnico de Independiente Omar de Felipe cansado de que no lleguen refuerzos.